¿Cómo se llama este parque? Vete bien Te siento bastante Ya no hay patitos ¿Te acuerdas cuando venimos y la niña le estaban dando de comer a unos patitos muy lindos? Sí ¿Y la de esta sabe que estaba más en un lago este? Que me acuerdo Aquí está el aire helado Está bonito Está muy frío, ¿eh? Sí, está muy frío ¿Ya que nos regresamos por eso? Sí, mejor sí ¿Verdad? Sí, porque tengo frío Mejor sí Quiero mi café Quiero aquí la camineta El infierno espiritual ¿Tu camineta? Sí Agarra desde aquí Era una señal ¿A ver? ¿Pole? Sí Mira ¿Ya viste? Sí llegó ¿Pole? ¿Pole? A ver Dale canso A ver ¿Pero? Sí se fue Qué buena Tiene buena señal ¿verdad? A ver Si prendió Ya Si prendió ¿Pole? Dale en el parque Jajajaja Tiene buenas ¡Nos vemos! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.